Cerrado por obras, ni se te ocurra abordar una obra sin la presencia de un técnico, deja la batalla para los dos luchadores y ponte en buenas manos. A nadie se le ocurre enfrentarse a un juicio sin asesoramiento legal, o acudir a un quirófano sin la presencia de un buen cirujano, porque cuando abrimos nuestros establecimientos o nuestras propias instalaciones nos vemos tentados por la idea de abordar la obra nosotros mismos. En numerosas ocasiones me encuentro con compañeros que tratan de poner a punto sus instalaciones con sus propios recursos y con sus escasos o nulos conocimientos del sector. Es una locura, que conlleva tiempo, costes de oportunidad, sobrecostes de la inversión prevista y sobre todo mucho dolor. Una reforma de mayor o menor calado implica la intervención de distintos actores que deben actuar siempre bajo la misma batuta del mismo director. Sin la presencia de ese técnico, cada pieza del puzzle se va a colocar en la posición más ventajosa para sí misma, dejando de un lado el resultado global, el timing o el coste para la empresa. ¿En qué te puede ayudar, por tanto, un buen interiorista? 1. Diseñará las acciones indispensables para obtener los resultados previstos, bien sea captación de clientes, posicionamiento de marca o retención de talento. Por otro lado, realizará un diseño acorde a un presupuesto de ejecución. Cuando un diseñador te pregunte sobre las cifras que tienes pensadas para la intervención en cuanto al diseño, ser transparente desde el principio. Si no, si no eres sincero, pues por pudor o por tener el temor de sobrepasar el techo de gasto, el interiorismo planteado puede no responder a la cifra que tú tienes en mente. 3. Seleccionar correctamente a los profesionales cualificados. Como en cualquier sector, a menudo lo barato sale caro. Un buen diseñador te asesorará sobre los distintos equipos bajo su experiencia en el trabajo con ellos. Solicitará varios presupuestos para comprobar que los trabajos presupuestados son precios de mercado y te orientará para invertir más en aquellas acciones primordiales para los objetivos previstos y quizás catimar algo más en aquellos aspectos que son menos importantes. Y por último, planificará la obra mediante un calendario objetivo y ajustado y por supuesto revisará una dirección de obra pensada para la supervisión y coordinación de oficios así como los plazos de ejecución, el replanteo de elementos constructivos y materiales y el control de costes, acabados y niveles de calidad. Por tanto, podríamos resumir los beneficios de invertir en interiorismo en lo siguiente. 1. Ganaremos en visibilidad y posicionamiento de marca. Un buen interior acompañado de un buen desarrollo de marca va a resultar un factor clave en la obtención de una logbrandt, una marca con la que el consumidor o cliente final se identifique, se enamore. Ojo, esto es un suma y sigue. Los valores del producto o el servicio prestado por la empresa deben ser acorde a su imagen proyectada. 2. En segundo lugar, obtendremos un entorno que genere bienestar y calidad de vida, así como que favorezca el desarrollo empresarial y la productividad de los empleados, como mediante la optimización del espacio, también mediante la generación de zonas que propicien la interactuación de los trabajadores y la conectividad, y también con el correcto diseño de una iluminación adecuada, que respete los ciclos circadianos, los ciclos vitales, que también responda a criterios funcionales, intensificando la intensidad lumínica en aquellas zonas de trabajo y atenuándola en los recorridos, así como controlando otros aspectos como la temperatura de color, el índice de reproducción cromática o el deslumbramiento. Todo ello es clave en la generación de cualquier espacio corporativo. Y por último, ganarás un aliado para que tanto el proceso como el resultado sea óptimo. La presencia de un interiorista va a velar por tus intereses durante todo el proceso de las obras, evitando sufrimientos innecesarios y garantizando la calidad del resultado y ajustándose al calendario previsto. Con ello, espero que estés 100% convencido de que contratar a un buen equipo de diseño es algo esencial. Ha sido un placer compartir esta píldora formativa contigo. Soy Beremora Talla de Manuel García Socianos.